Bueno amigos, este es el video número 17, vamos avanzando, estamos en el módulo de electrocardiograma normal y nos vamos a referir a la conducción auriculoventricular normal, como es que este fenómeno sucede normalmente en el corazón y como es su manifestación electrocardiográfica. Para eso vamos a traer un videito en instante. Ya apareció y este videito es solamente como una especie de introducción pequeña para recordar lo que habíamos dicho, que en realidad lo que sucede es una contracción simultánea de las aurículas y después una contracción simultánea de los ventrículos para permitir que las aurículas se desocupen ambas en los ventrículos y para permitir la contracción ventricular. Eso no es necesariamente simultáneo, o sea, esto no ocurre absolutamente al mismo tiempo la contracción ventricular izquierda que la contracción ventricular derecha, pero nos sirve para ilustrarnos el concepto. Es decir, primero se contraen las aurículas y el corazón tiene que esperar un momentico a que se contraiga, a que se llenen los ventrículos para poder empezar la contracción. Es decir, entre la contracción de estas aurículas y la contracción de los ventrículos tendría que haber un espacio de tiempo. ¿Ok? Muy bien, vamos a parar otro segundo. Paramos, paramos para traer este otro videito que nos va a mostrar el sistema eléctrico del corazón comandando esta situación. Y entonces aquí vemos como las aurículas, estaría y el nodo sinusal va a estar acá en este punto, ¿correcto? Luego la contracción auricular a través de todas las fibras que hay entre el nodo sinusal y el nodo AV para despolarizar las aurículas y posteriormente el nodo AV y la despolarización ventricular. Si lo hacemos despacio vamos a notar. Nodo sinusal, acá está, luego viene, está adelantando la despolarización auricular, ahí está clarísima, llegó, las aurículas ya produjeron su contracción, el impulso llegó al nodo AV y en este punto del nodo AV el impulso tiene que esperar un momentico para que los ventrículos se llenen y puede producir la contracción ventricular. Miremos esto en este dibujito para que volvamos a repetir el concepto. Aquí tenemos el nodo sinusal, ¿correcto? Este nodo sinusal tiene unas fibras que permiten que se despolaricen las aurículas, este se llama el ax de Bachman, si a alguien le interese, que va para el aurícula izquierda y estos son los tractos internodales que vienen hacia el nodo aurículo ventricular. De hecho, la única conexión que hay desde el punto de vista eléctrico entre aurículas y ventrículos es este sistema especializado de conducción, es decir, a través del nodo aurículo ventricular y de este sitio que se las dejís, es la única conexión que hay entre aurículas y ventrículos. De hecho, para que lo aclaremos un poquitico mejor, si uno pintara acá un sitio de bloqueo eléctrico, es un sitio de bloqueo eléctrico, no hay conexión eléctrica entre aurículas y ventrículos que no sea a través de este sistema especializado de conducción, es decir, a través del nodo AV y las dejís. Después vemos que siguen las ramas, aquí viene la rama izquierda y luego la rama derecha de las dejís, cada una para sus respectivos ventrículos, ¿correcto? De manera que esto tendría que expresarse en un electrocardiograma de la siguiente manera. La contracción del nodo sinusal no la podemos, o perdón, la despolarización no la podemos observar, son muy poquiticas células para que se vean, pero lo que sí podemos observar es la despolarización de las aurículas y a esa cosa la llamamos onda P, de manera que esta ondita P refleja la despolarización de todo este tejido auricular izquierdo y derecho, ya vimos en el video pasado cómo sucede. Ahora, una vez se contraen las aurículas, el impulso tendría que enlentecer su velocidad, aquí en este sitio del nodo AV, retrasar su velocidad de conducción para esperar a que mecánicamente los ventrículos se llenen. Ese intervalo es la conducción AV, ¿ya? Después de este intervalo de tiempo que tenemos acá y que lo llamamos conducción AV, vamos a ponerle una flechita, entonces ya aparece la conducción a través de las ramas y se pueden despolarizar los ventrículos produciendo el famoso QRS, ¿ok? Lo que queremos recalcar es que desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS nosotros tenemos un intervalo de tiempo que está representado por número uno, la contracción auricular y número dos, el espacio de tiempo que se demora el impulso acá en el nodo AV para permitir el llenado ventricular. Bueno, ¿y cuál es la característica de este conducción auriculoventricular normal? Podríamos deducir varias cosas. Lo primero es que este intervalo que hay entre el inicio de la onda P vamos a ponerlo rojito acá para que resalte mejor entre el inicio de la onda P y el comienzo del QRS pues lo llamamos PR que por supuesto incluye a la onda P y el PR normal vamos a tener que parar el celular perdóname un segundito bueno, ya contesté este PR lo normal es que sea aproximadamente entre 120 y 200 milisegundos es decir entre 3 cuadritos y 5 cuadritos esto es lo normal y estamos viendo electrocardiograma normal ¿qué quiere decir? que este tiempo 120 a 200 milisegundos es el tiempo que tarda el impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular y las ramas y es decir hasta que es capaz de empezar a despolarizar los ventrículos ¿correcto? esto es la conducción auriculoventricular normal miremos acá bien interesante este es un electro perfectamente normal donde vemos la onda P y aquí tenemos el PR y si contamos los cuadritos aquí tenemos aproximadamente medio donde empieza serían 1 2 3 4 cuadritos 160 milisegundos luego en este caso diríamos que la conducción auriculoventricular es normal 160 milisegundos pero hay que fijarse aquí en dos detalles importantes que tienen que ver con esto lo primero es que la conducción AV normal debe ser constante es decir que el intervalo PR debe ser el mismo o muy parecido casi siempre y si medimos acá y si medimos acá podemos ver que en este caso el PR es constante el mismo siempre los mismos 160 milisegundos entonces está entre 120 y 200 más la conducción AV y además es siempre el mismo los mismos 160 milisegundos segundo criterio de que la conducción AV es normal y además de eso aquí estaría 2 3 pero 2 es lo lógico cuando vimos en los videos que por cada contracción de la aurícula debería haber una contracción del ventrículo es decir que por cada onda P debería haber un QRS y si vemos acá tenemos que por cada onda P hay un QRS por cada onda P hay un QRS por cada onda P hay un QRS eso es conducción AV normal entonces PR de 120 a 200 milisegundos PR constante y por cada contracción auricular por cada onda P hay un complejo QRS que significa la despolarización y solo como medio adelantico vamos a mirar este electro simplemente para ver que este no es normal y por qué no es normal porque el PR mide 1 2 3 4 5 6 cuadritos y medio 6 por 4 24 240 260 milisegundos vamos a ver aquí mide exactamente los mismos 260 entonces vamos a ver que esto es mayor de 200 milisegundos que es lo normal esto lo llamamos un bloqueo AV de primer grado ¿cierto? pero eso lo vamos a ver después lo que yo quería por ahora era que viéramos que en este caso no es normal y nosotros ya sabemos decir cuando no es normal la conducción AV miremos este otro en este otro caso muy interesante usted tiene aquí una onda P y un PR que está prolongado porque aquí tiene 3 4 5 6 7 8 8 por 4 sí no perdón tiene 4 cuadritos 5 6 7 y 8 por 4 320 milisegundos muy prolongado este PR ¿ok? este PR está muy prolongado y si aquí vemos está otra vez el PR pero cada vez más prolongado este dura como 400 y este dura inclusive más y este dura más pero lo más interesante vamos viendo ya no es constante no es constante lo primero arrancamos acá con un PR más largo de lo usual este y además de eso no es constante esto no es normal y también pillen lo interesante aquí viene la otra P esta onda P no va a seguir de QRS aquí tendría que haber un QRS y no está entonces además de eso la relación una contracción auricular por una contracción ventricular no existe esto no es normal después vamos a ver que esto es un bloqueo de segundo grado tipo como bits 1 pero por ahora estamos en la parte de ver la conducción a B normal y aquí sabemos cuando es normal como aquí y aquí sabemos cuando no es normal aquí no es normal y miremos este otro para terminar si ustedes ven acá estas son las ondas P esta esta vamos a señalarlas y esta y esta y esta y esta y esta y acá estas son las ondas P correcto y podemos ver que aquí intentamos medir un PR casi que justico como de 120 milisegundos pero aquí hay onda P y no hay QRS eso ya no es constante aquí está más largo el PR teórico aquí hay otra P y no hay QRS otra vez más largo aquí aparece una onda P sobre la onda T es decir aquí pareciera ser que las aurículas van por un lado y los ventrículos van por otro lado a esto lo llamamos disociación A-B que es característico del bloqueo A-B de tercer grado pero por ahora solo tenemos que saber que en este electrocardiograma la conducción A-B no es normal ¿por qué? porque nosotros ya sabemos cómo es normal ¿cómo es normal? con un PR de 120 a 200 milisegundos o sea acá esto un momentico vamos para tranquilidad de todos como es normal conducción A-B normal PR de 120 a 200 milisegundos segundo hubo una onda P o el un QRS y tercero el PR ser constante esto es normal ¿cómo es normal? 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 Gracias.